Música Sueño despierto que solo estamos tu y yo En este mundo de locos hay los dos Besándonos en cada esquina como tontos Sintiéndonos en un mal otro haciendo el amor Desde el caído, Javi Labrador y Chico Música Siempre recuerdo esa noche contigo Incupido en la playa solitos La luna llena está de castigo En nuestro verano prohibido Siempre recuerdo esa noche contigo Incupido en la playa solitos La luna llena está de castigo En nuestro verano prohibido Música Esa noche desvenilé Los secretos de tu cuerpo Los deseos de tu piel Lo que escondes en tu sueño Solo dime ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido en el mismo camino? Jugando con fuego, rompiendo la reina solo por amor Siempre recuerdo esa noche contigo Incupido en la playa solitos La luna llena está de castigo En nuestro verano prohibido Siempre recuerdo esa noche contigo Incupido en la playa solitos La luna llena está de castigo En nuestro verano prohibido Música 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 Música